Venga pues, esto ha subido, oh yes, fucking go, vale pues nada, vamos a reaccionar al tema de Lamprea, que es de una banda de un amigo de hace muchos años, que por suerte he podido ver toda la evolución del grupo, así que nada, tengo ganas de ver lo nuevo tío, así que vamos a darle. A ver, Lamprea 2222, no he visto absolutamente nada, he sufrido como un puto cerdo para no ver las historias, vamos a mirar, a entrar en contexto un poquito antes. Vale, está basado en la historia de una chica, su último día de vida, tiene problemas mentales o está como muy cansado mentalmente y intenta sentir algo. Ella está muerta en vida desde hace mucho tiempo y no importa cuánto le intente recibir estímulos diferentes, que no tiene éxito, o sea, el sentirse viva en vida. Vale, quieren ofrecer el soporte y la solidaridad a todas aquellas personas que se sienten de esta manera y decirles que nunca van a estar solas. Este nuevo single es un punto importante para la banda y no va a ser incluida en el nuevo álbum, esto es para marcar una nueva era. Se viene, se viene, un mogollón de gente currando tío, que guay. Pues venga, vamos a darle caña tío, no vamos a esperar más, a ver, contiene escenas, bueno, venga va, vamos a darle, me da igual, hemos venido a jugar. A tope de volumen. Vamos. Oh, esas limpias. Hay guay, están paneadas ahí de izquierda a derecha. Muy guay el juego. Muy oscuras, planturbias, muy guapas. Me está poniendo los pelos de gallina tío, de verdad. Esos putas rips de Borja tío, no tienen ni un puto sentido tío, de verdad. Le ves a este puto hombre tocar tío, y es que te está follando la mente, que tú le estás viendo y te está metiendo la puta polla por la oreja. O sea, de verdad que no tiene ni un puto sentido. Y luego haces, estás mirando y flipo. Y pego con la puta chorra afuera tan tranqui, que por poco se puede estar echando un piti mientras hace eso tío. Pasado. Las bateras también, que puede ser cañeras. Qué guapos los cortes. Esos cortes te vuelven loca tío. O sea, se entiende como que la está cortando, ¿no? Tiene como la desesperación. Lo que pasa es que tienen la virtud los cabrones, claro, al no tener cantante y demás, tienen la puta virtud de con la música te hacen sentir cosas. Los ojos de puta. No hay putos por hostia. Y te devuelve la soledad. Aunque eso Riffle con microcortes te hace explotar la cabeza. Lo tiene mucho rollo tío, mucho rollo. El ritmo tiene mucho rollo. Hostia, qué guapo. No sé cómo lo han hecho tío. Esto hay que ver otra vez tío. No sé cómo cojones lo han hecho el final. No me lo esperaba para nada tío. O sea, se entiende que es una chica que empieza la historia como desesperada por lo que ha pasado, ¿no? Se entiende que está como agobiada y se siente, pues, eso, que han abusado de ella y tal. Y entonces se ve qué ha pasado. O sea, luego se cuenta la historia, vuelve al punto en el que estaba el comienzo y decide acabar con su vida, ¿no? Se entiende que es así. Ahora, teniendo un poco el contexto, voy a intentar fijarme más. Esto es para verlo un par de veces y disfrutar. A ver, el licaso se lo llevan, obviamente. Y... Joder, coño. Hay que suscribirse. No, que se, hijo puta. Y activamos las notificaciones. Así que ya podéis hacer lo mismo, ¿eh? No jodáis. Vale, las guitarras ahí en plan... Super turbia, sí, sí. Buah. Pero ves, se ve que está este chico con una chica. Ella pasa de largo y es como que le gusta el chico o la pareja, o no sé. Igual no lo he entendido, igual no lo estoy entendiendo muy bien, ¿eh? Vale, ya ves como un pequeño trance, ¿no? Flipando ahí un poco. Está como buscando a alguien en concreto. Entonces, ve a ese tío y se acuerda... O se acuerda de ese sentimiento que ha sentido al ver al otro y es como diciendo... Vale, pues no sé cómo lo voy a hacer, o me ha recordado, o no sé. Igual no es para nada lo que estoy pensando, ¿eh? Y de repente es como agobio. Esto es súper caótico, tío. Está muy guapo. Tengo un agobio extremo, tío. Buah, se pactaba, tío. Ya tengo un poco de desarrollo. Pero el rollo que tienen los rims, tío, es una puta pasada. Pero lo de ahora, no sé cómo los cojones lo han hecho, tío. Impacta, tío. Están así la vista de PTPUM. Impacta mogollón, tío. Madre mía, tío. No sé cómo los cojones han hecho eso, tío. El final es lo que me ha chocado. O sea, la primera escucha, cuando ves ese final dices... Cojones, o sea, ¿qué ha pasado aquí, tío? O sea, es una puta locura. Un curre cojones. Unos artistas todos. Y nada, obviamente, pues Mikel, Iza, Borja... Una puta pasada también. No tiene nada de sentido lo que hacéis. Nada. De verdad que un curro... Brillante, tío. Como siempre. Nunca defrauda. Hombre, Saizar, que hay showanda. He visto el vídeo y es muy guapo. Va a ser una puta brutalidad, tío. A mí me ha impactado el final. Me voy a la primera vez que lo he visto. Me he quedado como en shock, tío. Y he dicho, hostias, putas. Y decimos... O sea, complicidad de verdad, tío. Que se ha tirado de verdad. Una puta pasada. No me esperaba menos haciéndolo gente como Juren Ibáñez. Pedazo de artista, tío. Es un puto artistazo. Además, un tío majo de cojones, tío. Ha merecido la pena aguantar las ganas de ver todo. Es que veía una historia en plan... Agua, hecho. Fuera. Agua, fuera. Que no, que no. Que no quiero saber nada. Ni un puto riff. Y algo. Qué grande. Me tiene perma madre, pero es un grande. Os lo merecéis, tío. Después de todo el curro que estáis haciendo, os lo merecéis, tío. Algo grande ya. Espero que alguien pille el trabajo y lo pueda reconocer, tío. Joder, tú. De puta madre, eh. No me mola o que flipas, tío. Al final por todo esto y me agradezco por todo, como siempre. Joder, tío. A ti siempre, bro. Después de tantos años que he visto lo que me has enseñado. Y no solo de música. De verdad que todo el agradecimiento es mío hacia ti. Yo contigo a muerte ya. Para todos los lados. A capa y espada, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.